Una visita cargada de mensajes. Benedicto XVI inició su estadía en el país azteca, en el estado de Guanajuato, donde celebrará misas y se reunirá con el presidente Felipe Calderón. El narcotráfico y el crimen organizado, ejes de sus mensajes. El lunes arribará a La Habana, Cuba, la segunda escala de su primera visita a Latinoamérica.